Yeah, no, no, es chulo pa, tu repastero romántico, sé que te vieron por ahí, sufriendo por un idiota que no te quiere, y si te queda un poquito de amor, abre tu mano y deja que hable el corazón, no te das cuenta que por ti muero de amor. Es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo, es que te quiere, aunque en este mundo hay una fila de mujeres, es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo, es que te quiere, tú sabes quién soy yo, y yo sé quién tú eres, lo que yo siento por ti es especial, tú tienes algo que me hace a mí volar, cuando yo estoy contigo yo la paso al final, y matabra, matame, tú salgas nada mal. Es que tú me tienes enfermo, por culpa tuya no como ni huevo, si yo te miento que me quemen el infierno, di lo mío más, pa' mí es eterno. Es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo, es que te quiere, aunque en este mundo hay una fila de mujeres, es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo, es que te quiere, tú sabes quién soy yo, y yo sé quién tú eres. Ay, déjame ser, paño de lágrimas, pa' ti quiero ser, luce en la oscuridad, tú lo que eres y él no te quiere, vente a sufrir mamita, eso me huele, me huele, tú sabes que me huele. Fíjate ese idiota más que no te quiere, sé que te vieron por ahí, sufriendo por un idiota que no te quiere, y si te queda un poquito de amor, hable tu mano y deja que hable el corazón, no te das cuenta que por ti muero de amor. Es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo, es que te quiere, aunque en este mundo hay una fila de mujeres, es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo, es que te quiere, tú sabes quién soy yo, y yo sé quién tú eres, escucha. Y eres tú, 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 y yo la guarita del mundo entero, es que mi matadora eres tú, se fue. Es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo, es que te quiere, aunque en este mundo hay una fila de mujeres, es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo, es que te quiere, tú sabes quién soy yo, y yo sé quién tú eres. Yo sé yo, y yo, tú sabes quién soy yo, es chulito man, es chulo pa, no me juro todo reparto, es reprime music poppy, no borrate de los cuáquitos como un lápiz, dice lo Mauro. Máuron, 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 Michelito Boutin, que no sea tu talento a tu país. Gracias.